Hola, yo soy Joaca y esto es el Kiwi Informativo. Kiwinautas, ¿se acuerdan del escándalo que hubo hace tiempo? ¿Por qué descubrieron que Volkswagen falsificó unas pruebas de emisión contaminantes? Pues la empresa alemana sigue disculpándose e intenta reivindicarse presentando sus nuevos autos eléctricos. Los modelos eGolfTouch y Bud-E que se revelaron en el CES 2016, además que no producen ninguna emisión de humos contaminantes, tienen otras gracias. Pueden ser controlados por la voz y gestos y tienen pantallas táctiles que mejoran la forma en que interactúas con ellos. La cabeza de Volkswagen, Herbert Dez, dijo en conferencia que estaba trabajando con la EPA de Estados Unidos para hacer cambios necesarios y estaban reparando el daño que se hizo a los dueños de los 8.5 millones de autos afectados solamente en Europa. Y que prometía que no volvería a pasar. También describió a sus nuevos autos eléctricos como smartphones sobre ruedas. ¿Qué piensan de esto, Kiwi Nautas? ¿Creen que esto repara el error de Volkswagen? Eso ha sido todo por ahora, pero no olviden dar clic en las anotaciones de acá, pulgar arriba para apoyar el show, suscríbanse y síguenos en redes sociales. Y no olviden visitar el Kiwi MX para más videos.